Atención, mucha atención a partir del día de hoy. En realidad, ya tomamos conocimiento del proyecto que se renovó el año anterior y ahora con más fuerza todavía. Estamos hablando del sistema de estacionamiento tarifado en Asunción, que posiblemente Ricardo se ponga en vigencia una vez. Bueno, que terminen todos los detalles de la ordenanza que comenzaron a aprobar el día de hoy. Todo lo referente a este sistema. Contando los principales detalles, cómo ya se avanzó, entiendo que por una abrumadora mayoría, fue la aprobación del proyecto de estacionamiento. Asimismo, don Oscar, un proyecto que ya está en marcha y que podría comenzar a aplicarse ya desde el mes de febrero. Finales aproximadamente, según sostienen varios ediles de la ciudad de Asunción. Tenemos una placa, don Oscar, para poder graficar cómo va a ser la aplicación de este estacionamiento tarifado controlado y en qué zonas específicamente va a comenzar a funcionar una vez que ya entre en vigencia plenamente. Por ejemplo, tenemos que decir que aquellos que tienen su habilitación de Asunción van a tener beneficios, incluso van a pagar solamente el 50% de lo que va a ser el costo por hora. Estamos hablando de 4.500 guaraníes, que es lo que se tendrá que abonar en algunas zonas de la ciudad capital. Estamos hablando de la zona céntrica, principalmente la zona de Sajonia, hacia el palacete del Palacio de Justicia. La zona de Villamorra también es otro de los que ingresan dentro de este marco de control de estacionamiento tarifado. Lo que decíamos, para los ciudadanos que tienen su patente en la ciudad de Asunción, la hora, lo que tendrá que pagar por hora sería de 2.250 guaraníes, por 6 horas 9.000 guaraníes, por 8 horas 13.500 guaraníes, semanal 45.000, semanal por 8 horas 67.500, por mes 6 horas 180.000 guaraníes, y por mes el uso de 8 horas 270.000 guaraníes. Y ahí es importante pasar en la otra placa, porque ahí es donde se da una diferencia sustancial en cuanto a lo que van a tener que pagar aquellos que tienen sus registros en otras ciudades. Por ejemplo, se va a aplicar también un paquete de descuento en este caso. La gente que paga por hora con paquete y utiliza por 6 horas el estacionamiento pagaría 25.651 guaraníes. Sin paquete por hora, 4.500 como es lo normal, y si ocupa 6 horas el estacionamiento, 27.000 guaraníes. Ahí ya notamos la primera diferencia. El día por 8 horas 33.000 guaraníes y 33.481 guaraníes, con paquete y sin paquete 36.000 guaraníes. Semanal 6 horas 125.553 guaraníes, eso con paquete y sin paquete 135.000 guaraníes. De forma semanal por 8 horas con paquete 163.804 guaraníes y sin paquete 180.000 guaraníes. Por mes, usando 6 horas, con paquete 486.011 guaraníes y sin paquete 540.000 guaraníes. Y al mes rondaría sin paquete 720.000 guaraníes. Don Oscar, es el monto que van a tener que pagar bastante abultado, por cierto. Y el horario también para precisar, importante, de lunes a viernes de 7 a 18 horas en todas esas zonas que ya citamos. El horario nocturno, este horario tarifado, aplicado en la siguiente zona. Esto es importante también remarcar porque también se van a aplicar las tarifas nocturnas sobre la avenida General Santos, Teniente Ruiz, Avenida Saltos del Guairá, España, Avenida General Santos y en la zona de Villa Morra, nocturno, el área comprendida entre las siguientes, Calle Lilio, González Bulmes, Avenida España, Rómulo Feliciángeli, Agustín Barrios, San Rafael, Doctor Morra y Lillo. Son las calles que van a tener la tarifa nocturna que va a ser el mismo monto que se paga también en el horario diurno durante la mañana y la tarde. Tenemos una nota al respecto, don Oscar, de esta aprobación que ahora necesita la firma del intendente de la ciudad de Asunción. Conversamos con el presidente de la Junta, Luis Fernando Bernal. También en esa mesa de trabajo hemos establecido dos horas de gracia para todos los que tengan habilitación municipal de Asunción y también un 50% de descuento a la tarifa en cualquier momento, sea horarios nocturnos, diurnos o fines de semana. Que creemos que son dos logros importantes que hemos podido conseguir que no se contemplen en su momento en el pliego. Realmente el pliego estableció en el año 2015 una tarifa de 3.800 guaraníes. Nosotros no podemos bajar ese precio al cual ya se presentó en la oferta técnica en el año 2015. Lo que sí hicimos fue calculando los ocho años que pasaron por lo recién mencionado de que no aumenta 5.500 guaraníes sino que eso se quede en 4.500 guaraníes. Los cuidacoches van a ser absorbidos por la empresa para que también sean parte del personal. ¿Eso ya se aprobó hoy? Se aprobó hoy en la adenda que también hace al pliego eso, al pliego de la oferta técnica y del contrato. De todos los recaudados nosotros decidimos junto con los concejales también eso insertar como un logro ciudadano de que el 100% de lo recaudado vaya para obras de infraestructura. Que 0% de lo recaudado en concepto del cobro de la tarifa en Asunción que eso no vaya a gastos corrientes. Mal llamado pago de funcionarios, salarios, bonificaciones. la le la es l